Bienvenidos al resumen de la semana, esto es Zona Franca, soy Luis Alberto Martínez y te presento la siguiente información. Estiman 170 puntos de búsqueda con posibles fosas clandestinas en Irapuato. Habría aproximadamente 170 puntos de búsqueda en Irapuato, donde hasta lo que va del año se han rescatado 18 cuerpos de víctimas de homicidio en seis fosas clandestinas, tres de estas localizadas por familias del colectivo hasta encontrarte. Y es que a causa de la falta de personal, la Comisión Estatal de Búsqueda que encabeza Héctor Díaz Esquerra a más de un año y medio de operar, no se da abasto, lo que ha motivado a las madres, hermanas, hijas, esposas a salir a las búsquedas independientes. Castigar a menores que son reclutados por crimen organizado es revictimizarlo, señala la especialista. Al año son reclutados en México más de 35 mil niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado, y en Guanajuato no se está exento, fuera de esas cifras. Así lo señaló el coordinador del Tejiendo Redes de la Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez García, quien lamentó que legisladores del Congreso de Guanajuato busquen castigar a los menores, reduciendo los años en el tipo penal para varios delitos. Sigue impune intento de linchamiento en contra del reportero vallense. Hace cuatro años, el periodista de Valle de Santiago, Ramón González Figueroa, fue víctima de linchamiento y amenazas de muerte en la comunidad Guarapo, cuando hizo pública la red de complicidad entre los sacerdotes Moisés Cuevas y Raúl Villegas, cuando este último fue sentenciado por pederastía. Desde entonces, presentó una denuncia por lesiones e intento de homicidio contra Cuevas y contra quien resultara responsable ante la Fiscalía General de Justicia. Sin embargo, no ha logrado que avance, ante lo que se presume un esquema de encubrimiento para el clérigo. Asesinatos en Guanajuato repuntaron en marzo. Es primer lugar con 766 víctimas. El estado de Guanajuato sigue siendo el primer lugar en homicidios dolosos en el país. En los primeros tres meses del 2022, ahora con 766 víctimas asesinadas. Según el informe mensual de la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, en marzo se registró un incremento en los homicidios dolosos en relación a los cuatro meses anteriores. Gobierno federal carece de precisión, transparencia y claridad, señala Causa en Común. Causa en Común y periodistas en México señalaron que la información y las declaraciones del presidente de la República Mexicana en Las Mañaneras carecen de claridad, precisión y transparencia. Por lo que dice, y porque los datos que se presentan no coinciden con los que suceden en el país. Modelo que ya empieza a adaptarse en algunas entidades federativas. Durante el foro que realizó Causa en Común, se analizaron los resultados del informe titulado Información Oficial sobre Seguridad. Análisis de las conferencias de prensa matutinas. Congreso de Guanajuato tendrá que incluir en el presupuesto a personas LGBTIQ+. De forma histórica, el juez cuarto de distrito en León concedió una demanda de amparo en la que obliga al Congreso de Guanajuato a incluir a las personas de diversidad sexual en el presupuesto estatal. Así lo anunció la asociación Amicus, señalando que esta demanda de amparo fue promovida por diversos activistas en Guanajuato. Registran 1,528 atenciones médicas por violencia intrafamiliar en Guanajuato. En el primer trimestre del año, en Guanajuato hay más carpetas de investigación registradas por violencia intrafamiliar que atenciones por parte del sector salud. Además, hay un incremento en este delito en comparación con el año anterior. En el acumulado de estos tres meses, se abrieron 3,002 carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado y hasta la semana 13 se registraron 1,528 atenciones médicas por violencia intrafamiliar. Autoridad sigue sin regularizar anexos. Hay más de 500 en Guanajuato. Los centros de rehabilitación o anexos clandestinos siguen creciendo en Guanajuato sin regulación. Incluso ya se han instalado en comunidades rurales. Nicolás Pérez Ponce, líder de la Red Estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Vaquío, calcula que operan más de 500 en la entidad sin regulación, mientras que la Secretaría de Salud tiene el registro de 275 con aviso de funcionamiento. Estate pendiente de nuestras cápsulas entre semana, las breves de la zona y visita nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx También te invito a que nos sigas en redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!